HAN REGRESADO EL CHEF MÁS ALEGRE DE LA TELEVISIÓN, COMO TE EXTRAÑAMOS. NO TE VAYAS DE VACACIONES, CHEF. SI SIGO EN VACACIONES ME VOTAN. TENGO QUE HACER UNA COSA, TENGO QUE SALUDAR A LAS NIÑAS DE PARKPLACE, TODOS LOS DÍAS NOS VEN DE LA OFICINA. HOY TENGO A SHARON, A JACKIE, A SAMANTHA, UN BESO PARA TODAS LAS NIÑAS DE VACACIONES. TENGO QUE SALUDAR A MIS PRIMOS. TENGO QUE SALUDAR A MIS PRIMOS. TENGO QUE SALUDAR A MIS PRIMOS. QUE ESTÁ EN PHOENIX. A PHOENIX, ARIZONA, UN BESO PARA TODOS. UNA CACEROLA, ESPECTACULAR, DE POCHO AL HORNO. VAMOS A HACER UNOS CHAMPIÑONES. TÚ SABES QUE MUCHAS PERSONAS NO LE GUSTAN LOS CHAMPIÑONES. ¿SABES POR QUÉ? A MIS POSO NO LE GUSTABAN, PERO YA LE GUSTA POR LA SENSACIÓN AL MORDERLOS. DE VERDAD. SIEMPRE COMO QUE RARO. CHICA, Y A MÍ ME GUSTA, A MÍ ME GUSTA, VEN ACÁ, POR FAVOR. A VER, LOS INGREDIENTES, AHÍ ESTÁN EN PANTALLA. UY, ESTO ESTÁ MUY CALIENTE. TÚ SABES QUE CUANDO USAMOS MANTEQUILLA, SI VA A ESTAR DEMASIADO CALIENTE, LO QUE HACEMOS ES QUE LE PONEMOS UN POQUITICO DE ACEITE, Y NO QUEMA TANTO. OK. TÚ SABES LA DIFERENCIA ENTRE CETAS, HONGOS, CHAMPIÑONES. NO, PERO TÚ ME LO VAS A DECIR. TÚ ERES PSÍQUICA. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? FÍJATE, LA CETA ES LA QUE TIENE EL TALLITO. OK. LOS CHAMPIÑONES SON LOS OTROS QUE SON ASÍ, PERO NO IMPORTA, SI TE CUESTA MUCHO TRABAJO, HONGOS. FÍJATE, AQUÍ TENGO. NO ME GUSTA PARTIRLOS, TE VOY AYUDAR. POR FAVOR, MIRA, YA TENGO ESTO AQUÍ, SI LO PUEDES IR REVOLVIENDO. ¿QUÉ TE REVUELVO, LOS CHAMPIÑONES? LOS CHAMPIÑONES. DE MANTEQUILLA, ¿CON QUÉ CUSHARA? CON ESTA, CON ESTA, CON ESTA. Y LO HICIMOS PRIMERO PORQUE TOMAN MÁS TIEMPO. LO BUENO QUE TIENE ESTO, QUE LO PUEDES IR HACIENDO SEGÚN VAYAS QUERIENDO, OK? OK. ENTONCES, VAMOS A HACER UNA SALSA BLANCA. ¿CON LOS MISMOS CHAMPIÑONES? NO. VAMOS A HACER UNA SALSA BLANCA CON MANTEQUILLA. AQUÍ TENGO HARINA. TÚ SABES QUE CUANDO LE PONEMOS LA HARINA, YO DIJE CUATRO CUATRO CUSHARADAS DE HARINA, DEBES DE PONERLA Y MEDIRLA, PARA QUE NO SE TE VAYA LA MEDIDA. O PUEDE SER LA MITAD DE LA BARRITA. Uy, MIJITA. SÍ. SON LAS CUATRO CUSHARADAS, PERO ESTAS SON LAS CUATRO CUSHARADAS DE HARINA BLANCA. Y ENTONCES, LA VAMOS A REVOLVER, POR FAVOR. ¿SABES CÓMO SE LLAMA ESO? ¿CÓMO? UN JU. JU. EN FRANCÉS. YA TE MEZCLEA TODAS LAS CUSHARAS AHÍ. NO, NO IMPORTA, ESTA. Usted PUEDE HACER LO QUE USTED QUIERA. Y LE VAMOS A PONER CREMA. Y TÚ SABES QUE MUCHAS PERSONAS NO SABAN LO QUE ES LA CREMA DE LECHE. PODEMOS USAR, HACE LO QUE SE Haga UNA, TÚ SABES, COMO UNA MEZCLA. UNA CONSISTENCIA. ASÍ MISMO. Y TENGO AQUÍ, WOW, TENGO LA CREMA, VAMOS A PONERLE LA CREMA. UU. ¿QUÉ TANTO DE CREMA? ES COMO UNA TACITA. UNA TASA. Y REVUELVA AÍ. OK. PARA QUE NO TENGA GRUMO. MIRA, AHÍ LOS CHAMPIÑONES CON LA MANTEQUILLA YA ESTÁN COMO QUE BIEN FRITOS. SÍ. ¿Y QUÉ HICISTE AÍ CON LAS ALMENDRAS? LAS ALMENDRAS LAS TOSTEÉ. UUY, QUÉ RICO. SÍ. ¿TÚ SABES POR QUÉ LAS TUESTO? PORQUE LES SACA ESE ACEITICO QUE TIENEN QUE SON TAN DIVINAS. AHÍ, PERO EL ACEITE DE ALMENDRAS ES BUENO. AQUÍ TENGO CALDO. MIRÉ, OYE, PERO ES INCREÍBLE COMO UDED SABE COCINAR, MUJER. YA VÉ. OYE, DESDE QUE EMPEZASTE AHORA. SI NOMÁS ES LA FAMA QUE TENGO, PERO YO COCINO. NO, DE VERDAD QUE SÍ. DE VERDAD, CLARO. ESO ES LO QUE HACE EL MATRIMONIO. ASÍ ES. Y UNA HIJA. OYE, DE VERDAD. DURITO, DURITO. LE ESTOY PONIENDO QUESO PARMESANO Y TENGO UNAS HIERBITAS INCREÍBLES. TENGO ROMERO. LE PUEDES PONER EN REALIDAD LO QUE TÚ QUIERAS. TENGO ROMERO. TENGO ALBACA QUE YA CORTÉ. LE TENEMOS QUE PONER SU POQUITICO DE SAL Y SU POQUITICO DE PIMIENTA. OREGANO NO LE HECHAS EL ORÉGANO TAN UN SABOR RICO. TAMBIÉN. MIRA, LO BUENO QUE TIENE ESTA SALSA QUE LE PUEDES PONER LO QUE TU QUIERAS. LA PIMIENTA. MIRA, LA PIMIENTA. ME HACE ASÍ COMO QUE LA NARIZ. Uy, QUÉ RICURA. ENTONCES, SI VES QUE ESTÁ DEMASIADO ESPESA, LE PODEMOS AÑADIR UN POQUITICO MÁS DE CALDO. ES EL CALDO DEL POLLITO. DE CUANDO LO COSIERON, DE LO QUE QUEDA. LO VERSÁTIL QUE TIENE EL POLLO, LE VOY A PONER UNAS GOTICAS DE PICANTE. POR CAMALI LE GUSTA. Y ESTE YO LO TRAJE POR ALLÁ DE LUISIANA. UY. MIRA COMO ESTÁN LOS CHAMPIÑONES. ¿LOS VISTES? SÍ. AHORA LO UNIMOS TODO PORQUE YA TENGO EL POLLO. ¿SABES LO QUE LE VOY A PONER? ¿QUÉ? UN POQUITICO DE BRANDY. ¡AY! ¡BRANDY! BUENO, DE TODOS. ¿POR QUÉ LE PONES BRANDY? BUENO, PRIMERO EL SABOR ES INCREÍBLE. OK. AJÁ. FÍJATE, ESTO LO PODEMOS HACER COMO SI FUERA UNA LAZANYA, ¿NO? PONEMOS EL POLLO, PONEMOS LA SALSA, PONEMOS LOS CHAMPIÑONES Y LAS ALMENDRAS. OK. VESLO AHÍ REVOLVIENDO TODO. O PODEMOS PONER CAMADAS, UNA CAMADA DE POLLOS, UNA CAMADA DE LOS CHAMPIÑONES Y ENTONCES LA SALSA. OK. ¿LOS CHAMPIÑONES NO LOS VAS A ECHAR AQUÍ? SÍ, POR FAVOR. OK. RESCLAMOS TODO. ES INCREÍBLE, SÍ. VAMOS A PONERLO AQUÍ. YA PUEDO SER TU ASISTENTE, CHEF. POR FAVOR. MI QUERIDO CHEF, EN LO QUE ESTO ESTÁ, Y ENSEÑAMOS CÓMO MUESTRA, LO QUE QUEDA. NO. LO PONEMOS EN EL HORNO, COMO UNOS 10 MINUTES. AH, TODAVÍA. OK. Y TÚ SABES LO QUE LE PONGO POR ARRIBA, PAPITAS POTATO CHEFS. UY, ESTE ESTÁ CALIENTE. POR FAVOR. VOY A ECHAR ESTO AQUÍ, PARA QUE ESTÁ LISTO PARA EL HORNO. WOW. MI CHEF PEPÍ, NO TE PUEDES DESPEDIR. ME PUEDO DESPEDIR COMO SIEMPRE. SIN TU PASITO. POR FAVOR, AQUÍ, DEJÉ EL MEJOR PROGRAMA DE LA TALVISIÓN HISPANA, CON EL CHEF PEPÍN Y ANITA. HASTA EL FIN. 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 ALAN, SE ACABÓ EL VIDEO. TRANQUILA CADA QUE TENEMOS MUCHÍSIMO MÁS, TODO ESTÁ A UN BOTÓN DE RESOLVERSE. MIREN, SUSCRÍBETE AQUÍ A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. SÍ, SUSCRÍBETE AL CANAL DONDE TE PUEDES VER TIPS DE BELLEZA, SALUD Y TODO LO QUE TE TENEMOS CADA MAÑANA. YA. AÍ. 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 AÍ.